La Fuerza de Aracón El La Fuerza La Fuerza La Fuerza Carlitos ¿Cómo estás? ¿Qué haces para hacer? La Fuerza Patricia, la Fuerza Que es lo que vamos a hacer El último es un casino, y los demás son todos pisos de servicios públicos, de todo lo que nosotros hacemos en educación, en salud, en IDECO, que es el desarrollo social, hay que tener un tremendo adelanto y beneficio para San Calvo, consta de dos ascensores para 10 personas Cabo, y permite atrás tener hasta 20 autos. Así que avancemos a conocerlo en lo que es el primer piso que ya está más o menos terminado. Esto más o menos muestra las terminaciones que va a tener los sistemas de ventanas, de vidas, de colores, los tipos de cerámica, ya las terminaciones de muros y los espacios. Y van a ser muy cómodos y muy agradables para nuestros usuarios. Además, este edificio no sólo va a entregar este inmueble, sino que lo va a entregar con aire naturalizado, lo va a entregar con circuitos de telefonía, de internet, y lo va a entregar también amoblado con los mobiliarios para asentarse, para muebles de territorio. El proyecto incluyó todo. Un agradecimiento también al público, a Calvo, que es el ingeniero jefe de esta institución, que realmente me ha dado la tranquilidad y la satisfacción de lo que veo, porque yo sé que al revés de lo que pasa hoy día aquí, pasa en otras partes cosas muy desagradables y muy complejas, que al final en vez de meterse en algo un poco, una pena que tú no lo prefieres más. Gracias. Gracias. Bueno, ¿vamos? Sí. Ya. Gracias. 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 Gracias.